hola que tal amigos bienvenidos a otra vídeo revisión en esta ocasión como podrán ver tenemos a ironman este modular ironman y espero que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo para descubrir a detalle esta pieza entonces sin más que hablar ahora sí comencemos vamos a checar rápidamente la caja este es mi primer maverde legends sé que no les importa pero tenemos rápidamente el nombre dice hay ironman modular ironman podemos ver de este lado este arte que trae aquí la caja chequen se ve bonito y tenemos aquí información para armar a este ursa mayor tenemos aquí más personajes aquí tenemos igual un poco más del arte de la caja y una pequeña descripción en varios idiomas dice un increíble logro tecnológico la armadura modular permite a tony stark reconfigurar subsistemas como botas guantes cascos y escáneres en pleno vuelo llegamos ahí más arte y la parte de arriba tiene ahí este pequeño símbolo de ironman y nada más eso es lo que podemos apreciar de esta caja y esa gran ventana que trae puede ver ahí podemos ver los accesorios y entonces ahora sí vamos a abrirla bueno entonces saquemos esta pieza de su caja con mucho cuidado vamos a quitar esto de aquí y estas pestañas y listo ahora sí saquemos este ironman de su caja chiquen como se ve ya lo tenemos liberado podemos ver lo que viene el arte de la caja se ve ahí un ironman tenemos aquí un pequeño instructivo o no sé que sea en varios idiomas tenemos ahora sí este ironman que les parece vamos a sacarlo rápidamente aquí lo tenemos vamos a ponerlo ahí que se detenga bueno y vamos a sacar estos accesorios que vienen con él vamos a sacar este cambio de manos y ahora sí chequemos esta pieza que les parece chequen nada más se ve increíble eh el ironman vamos a vamos a ponerle un poco más de luz vean ese detalle de esculpido chequen vamos a observarlo más a detalle este ironman me recuerda al juego de las maquinitas de marvel en el que en el que aparecían las gemas del infinito me recuerda mucho a esa versión de ironman la verdad es que está está muy bonito este ironman eh no no pensé que me fuera a agradar tanto la verdad tuvimos la oportunidad de adquirirlo de adquirirlo y pues ahí está vamos a ponerle estas estos rayos que tiene aquí o sí estos efectos de disparo y chequen cómo se ve se ve muy padre ¿no? ¿qué te parece mani? ¿está padre? sí sí está increíble el ironman la verdad entonces quedó muy padre este ironman creo para ser mi primer ironman creo que quedó satisfecho vamos a rápidamente a cambiarle las manos vamos a ponerle dos puños este va aquí y este va aquí vean cómo se ve qué les parece este ironman vamos a bajar un poquito la cámara ahí para que logren ver este ironman está increíble vamos a checarlo en articulaciones acompáñenme bueno ya vamos a checar la articulación en la parte de su chiluca bueno en la cabeza y puede girar totalmente levanta la cabeza en ese rango para abajo tiene muy poco no sé qué sea estamos viendo y vamos ahora a la parte de lo que son los brazos creo que restarva un poco la armadura ahí está chequen hasta ahí abre luego puede girar totalmente bajamos esto un poco puede girar totalmente también de este lado chequen esta articulación de aquí gira totalmente no le impide en el codo tiene articulación doble y articulación en esta parte de la muñeca para hacer una pose así chequen articulación aquí que le permite hacerse hacia atrás y hacia abajo chequen cómo se ve así articulación aquí que logra en el que logras girar totalmente esta pieza articulación en las piernas puede abrirse de esta manera chequen chequenlo articulación aquí en el muslo que permite ese giro esos moldes de marvel legends son prácticamente todos iguales ya ustedes ya han de conocer esas articulaciones pero para los que no pues aquí las tienen doble articulación en rodilla de la misma manera en el otro pie o la otra pierna articulación aquí en el chamorro chequen y articulación en el tobillo que permite hacer este tipo de poses déjenme decirles que ahorita que estoy tengo esta pieza aquí en mis manos me tiene sorprendido es una pieza está muy bonita está increíble no soy muy fan de los marvel legends pero esta pieza la pude tener a un buen precio y no dejé pasar la oportunidad y creo que es una buena pieza realmente es una buena pieza si no tienes ningún iron man creo que es una pieza que lo representa creo que de una buena manera está muy bonito y pues que esos efectos le dan todavía mayor este mayor este puntaje en su pues en este como decirlo lo hace ver mejor lo hace que sea una mejor figura y que en una colección se vea muy padre ustedes me entenderán chequen como se ve chequen ese detalle también ahí de las manos ese esculpido de las manos los rayos pueden poner poses así se ve muy genial muy 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 genial vamos solo a medirlo para no tengo con que compararlo ahorita con que otra figura compararlo no tengo otra creo que sí vamos a compararlo rápidamente con este cotalcán aquí lo tenemos chequen chequen ahí cómo se ve se ve increíble la verdad es un buen Iron Man y tengo aquí este esta pieza de Overwatch nada más ahí para que chequen la escala si den una idea de cómo se va a ver ese Iron Man que 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 padre se ve me quedo me quedé impresionado no es un Mafex no es un Hot Toys pero creo que es una buena pieza para tu colección chequen vamos a medirlo y tiene ese 16 centímetros tiene entonces cómo se ve muy genial y bueno ustedes díganme déjenme en los comentarios qué les parece esta pieza qué les parece en mis videos déjenme un importante like compartan por favor y sobre todo pues espero que les diviertan mis videos entonces yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye y y Gracias por ver el video.